Y dicen por acá, Franco Pé, ¿cómo se llama esa canción? Se llama Sean Méndez Stitches. Y dice, jaja, cállese, dice, aún existe hermano en las redes sociales y una carita feliz. Omar B. Pérdemana, gracias. Franco Pé pone un like que vale por 10, 10 veces, gracias. Vladimir, 21, 12, dice, el mejor, gracias. Vladimir pone una camarita, gracias. Tommy, eso está aquí. Vladimir, Kuki, espectacular, ¿verdad? Su participación fue espectacular, Kuka, ¿ya oíste? Preciosa. Un perrito pone Vladimir. Erivan, un muñeco de nieve. Imé, un corazoncito con las manos, muchas gracias a todos. Y ahora viene el momento del canto de la mitad. Y dice así. Y dice así. Vayan ustedes pensando en los bailes de la segunda parte. Y me dice que vocalice la Kuki. Uy, el público pide que la Kuki cante. ¿Dónde estás, preciosa? Kukas. Kuki. Kuki. Híjole, ya se me fue. Ya se me fue al jardín. Ahorita la busco. Este. Listo, Frank. Tengo sueño, pero no me fluiría. Espérate. Ya nada más falta este canto y cinco bailes. Ya estamos en el final. ¿De dónde eres, abuelito, Erivan? Soy de la Ciudad de México. ¿Y tú? Ya vino la Kukas. Vladimir, gracias por esas manitas. Ahora les va a cantar esta perrita que estaba en el jardín. Yo creo que haciendo pipí. Ya volvió la Kukas. Ya volvió la Kukas. Lucas, ya está con nosotros, carambas. Con ustedes, a ver, Kukas, 20. Y me le da felicidad. Ya viste, Pechocha, 20 acá, Kukas, 20. Eso tú. Ahí, ahí, ahí. Eso aquí. Aquí, preciosa. Ahí. Aquí. Aquí ya, te he peinado. Muy bien. Muy bien, preciosa. Ahora sí. Ahora sí, vamos a que cantes. Ahí queda, preciosa. Ahí queda. Ahí queda, porque vas a cantar. Con ustedes, Kukis, la perrita que cae en canta. Ma me 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 me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, caray! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de pronto nos rojo el silencio y nos miramos fijamente, uno al otro. Y manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si por qué me estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver, te dejo en mis brazos sin poderte decir, te amo, es el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, es el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así, te amo. Aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Franco pone un like que vale por 10, gracias. Cristina Demé, se lo voy a dedicar a mi novio, Abu, pero la versión que estaba por ustedes me parece excelente. Cristina Demé, Cristina Demé pone unas manitas preciosas como la hermana, gracias. Saludos a Liz Mary, a Julián, ex que dice, ¿estás en un minibat? Pues sí, hazte cuenta, hazte cuenta que aquí el sotano es con un minibat. Es una fiesta. Fanny López pone unas niñitas, unas niñitas y unos corazoncitos, gracias. Y me superabuelo y aplaude, muy romántico, gracias de verdad. Santiago Pérez, bravo, gracias por eso. Susy Helen, alabue, gracias por amarme, al menos usted me ama. Una carita feliz, otra vez sorprendida, un niñito de ojo, aplausos y flores. Entonces, gracias preciosas y con todo el corazón te amo, Susy. ¿Qué? Bueno, ahora me van a programar los cinco bailes de la segunda parte. Esto es muy importante. No, 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 les voy a decir la mecánica primero, todavía no me lo suelen. Van a escribir aquí nombre del artista y título de la rola que quieran que yo baile. Gracias por ver el video. Bene la mecánica primero. Gracias.